Sí, bienvenidos a DressPKMN Bueno, estoy aquí en el parque número 99 ya De mi guía de Pokémon Adicción Rocket Así se ha probado rápidamente el equipo Tenemos el Macham al 100, Electrot al 102 Hondum al 101, Victreebel al 100, Crobat al 100 Y Kabutops al 100 Bueno, Crobat al 103, pero bueno Vale, si acuerdas en el anterior capítulo, seguimos aquí escalando la torre Habíamos luchado contra ese tío Y no sé lo que me espera, pero creo que en el capítulo Me van a golpear un poco Bueno, lo bueno es que hay un tío aquí en oscura Con lo cual podemos volvernos hacia atrás Vale, torre de un macho Ahora aquí, en esta zona, se ha vuelto todo lleno de plantas A ver si hay algún... Veo que el dragón se agrada en un origen humano Su criterio jamás se habría nublado por trucos aparentes ni campeones de cartón De igual modo, esta pagoda permanece ajena a la realidad externa Ya que tiene la capacidad de moldear la suya propia Sirve de puente para aquellos que quieren forjar su propio destino Recorrer el camino que les dicte el mandato de su voluntad Dime, ¿cuál es tu estilo a la hora de combatir? ¿El camino estás recorriendo como entrenador? Si no tienes clara la respuesta a estas preguntas, jamás podrás derrotarme Bueno, yo creo que sí Yo creo que con Rebe Max Rebeer siempre se puede derrotar a un tipo de estos Vale Este será otro monje y esto que será el alto mando Si, tiene pinta de ser mierda, mujer cross Mujer cross al 97, la madre que me matriculó Aquí ya empezamos a tener que cambiar Vamos a ir con Crobat Hay que tener que ir con Crobat, pero bueno A ver Macho, pero ¿cómo ha podido oler Que voy a sacarlo del tipo volador? Vale, pues ya vamos aquí jodidos Vamos con vuelo Bueno, menos mal que esto lo conteará bien Pero me ha destrozado Me ha destrozado aquí el amigo Al menos le he podido contear al hair cross De las pelotas Y ahora aquí me saca Cleavor Vale, Cleavor antes me lo he cepillado con un hondun Obviamente lo voy a mega evolucionar Obviamente el hondun lo mega evoluciono Por aquí no está de esto Vale, aquí me saca un Cleavor Ya hemos visto varios Cleavors en este juego Y aquí directamente no me va a complicar la vida Lo vamos a mega evolucionar Con este aumento de stats suculentos Que conlleva la mega evolución Y ahí está Vale, perfecto Vale, vamos con un lance de más Podría ir con... Le tendría que quitar Llamarada O sea, es que Llamarada tampoco utiliza tanto Está al 98 este Cleavor Bueno, a ver, es de tipo bicho Sí, pero no tiene mucho Antes ya lo había probado Antes lo había probado Y nada Bueno A ver Pucarusu ¿Qué cojones es un Pucarusu, tío? Vamos a probar Necesitaría tenerle volteo cambio Estaría bien ¿Pero qué cojones es un Pucarusu? Es que no sé qué Pokémon es O sea, vale Llevo dos A ver Es la mierda evolución del Kingler Vale, tiene intimidación Me vendría bien meterle un volteo cambio aquí Pero bueno Como podemos probar de ir con este Vamos con Rayo Como será daño neutral Porque este tío seguro que es de tipo bicho Pucarusu La evolución del Pinser Me ha dado por un mega cuerno Esto va a doler Bueno, no va a... Soy de tipo acero Joder No es muy eficaz No es muy eficaz Y me ha quitado todo eso La madre que lo matriculó No es muy eficaz Y mirar todo lo que me ha quitado de vida No, no voy a salir de la zona de esto En fin Menos bueno Lo expedeo Le hago un rayo y fuera A saber este tío A saber este tío Que tiene En verdad, tío Pero bueno Bueno, el Pucarusu Este debilitado O Pucuso Yo qué sé yo Cómo se llama este bicho Me recupera algo de vida más Empieza a estar un poco En la shot, eh Vale, un Volcarona Bueno, Volcarona Vamos a intentar hospedarlo Con Crobat Vamos a intentar hospedarlo Con Crobat Bueno, podría haberle sacado Al... Vale, Volcarona Bueno, al menos tengo al otro Volcarona a nivel 98 Vamos con un vuelo Obviamente lo expedeo aquí Al Volcarona A ver si le puedo hacer El one shot Efectivamente Se come el one shot Del Volcarona este Y ya está Vale, perfecto Nacho, esto que esté subiendo Más del nivel 100 King Gambit Hostia, King Gambit Curioso Ha metido a King Gambit En este juego Bueno, vamos con el Con el Holdum Vale, aquí lo tenéis Un King Gambit Hostia, es parecido un poco raro La verdad Vamos con lanzallamas Es un King Gambit Son los mismos típicos A cero siniestro Ojo de macho Mirad que vida tiene Voy a bajar un poco más rápido La verdad, eh Vale, lo ha aguantado además A ver que me va a hacer Vale, tiene que tener Mega Cuerno el colega La madre que lo matriculó Pues esto es un one shot Esto es un one shot Ah, no Le ha aguantado Mega Cuerno Le ha aguantado Mega Cuerno Pero el otro lanzallamas Se lo come con patatas Y este King Gambit fuera A ver, esto es Relativamente sencillo Pero La madre que lo matriculó 500 y pico de vida Vale, pincel Sabes lo que digo Te voy a dejar O sea, tienes la evolución Y luego el último Pokémon que tienes Es un pincel Supongo que será un mega Porque si no No tendría sentido Ahí tiene rompe moldes Vale, sí Pincelita Y Ya lo pensaba No sería un pincel normal Vale Para que tener un pincel normal Porque le podéis dar Un mega pincel Ahí lo tenéis El mega pincel A ver Ojo de macho Encima mucho Pedía la madre Que me matriculó Pues sí Este va a ser el final Del home room A ver Este capullo Este capullo Es de tipo Mira Podría haber sacado al otro Voy a meter un rayo Y fuera Aunque macho Estoy demasiado entrenando Tengo que entrenar Un poco los otros Porque Macho el big triple Casi ni lo utilizo Ahora Vale, fuera Pues no he pensado No he pensado Que le era el one shot Al mega pincel Pero oye Debilitado Nivel 103 Que nunca está de más Y nada Ahora Excelente Bueno Este me da 1200 Así es Cuando reducimos Un único camino A un solo sitio También reducimos Un único forma Limitándose Nuestra variedad de respuestas El entrenador sabio Se adapta a lo que la aceptación requiere La verdad No reside en formas O estilos concretos Sino dentro del alma De cada individuo Cuando tú y tus Pokémon Reconocer la realidad presente Recreándose a sí misma Perpetualmente Inmersa en un movimiento inexorable Cuando llegáis a ese punto Vuestras probabilidades Serán infinitas Vale Pues sí Muy bien Muy infinito Pero yo lo que voy a hacer Es irme a curar Obviamente Y así os voy a enseñar Cómo os podéis volver a curar Es relativamente sencillo Y esto está bien Porque Estos combates son infumables O sea Infumables no Lo bueno es que Está el tío aquí Este Y nos podemos curar aquí O sea Es facilísimo Y no pasa nada Porque no tenéis Ni que volver a luchar con ellos Vale Pues vamos a ver Por aquí Vamos a subir estas escaleras Torre Dune Vamos a ver Aquí será la segunda sala A ver Contra este ya hemos luchado A ver ¿Dónde carajo? Vale Están aquí Un poco complicadas Estas escalerillas Vale Una zona de estas Vale Esto tiene una pinta De ser el alto mando No os preocupéis Que vais a tener que pasar Por la zona Donde está el tío Lo único que es un poco Buñazo tener que dar esto Pero bueno Vale Vamos a ver tú Qué nos dices Y este es el tercero Oh mi más sinceras disculpas Estaba extraído meditando Es una técnica muy común aquí Con ella elevamos Nuestro grado de consciencia Así Nos conocemos mejor Tanto a nosotros mismos Como a nuestro entorno Mientras no lo querés Transformar lo inconsciente En consciente Lo inconsciente Guiará tu vida Y tú llamarás a tu destino Pero eso ya lo sabes ¿No? Aunque sea de forma inconsciente De lo contrario Jamás hubieras llegado hasta aquí La cuestión es ¿Hasta qué punto has desarrollado El grado de consciencia En tu equipo Pokémon? Lo único que me voy a ir a curar Entre ellos Está genial A ver Maestro Dune Tabán Vale Bueno, espérate Este creo que es de tipo acero ¿Es con una demolición? Hostia Mierda Mierda Me ha hecho poltergeist Shit Joder Este tío Este tío Es de tipo fantasma Vamos a probar con terremoto Vale, terremoto Si que lo golpea Joder Tiene pinta de ser fantasma agua Si él tiene poltergeist Es que no sé Si es fantasma No, no Si es de agua Tengo que sacar Mierda He perdido de forma estúpida El macho Es que no sé Qué tipo es este tío Bueno En verdad esto te lo dicen Tendría que haber parado Un poco más de Tendría que haber parado Un poco más a pensar Porque esto en verdad Os lo dicen Ahí las fichas De los Pokémon Están ahí O sea, las que pueden ver Pero macho Qué forma más estúpida Haber perdido a macho Vale Bueno, el tabán fuera O el Shellbro Tío, porque nada Le han puesto de nombre Shellbro Hubiese sido mejor Pero bueno Oye, mirad Typlosion Vale Y este tiene una pinta De ser el Typlosion El Dehisui Bueno, aunque sea el Dehisui Lo normal Bueno, espérate Que hay mega Typlosion En este juego Vamos con Kabutops Al menos un golpe Aguantaré Efectivamente Efectivamente es el Dehisui Vale, no pasa nada Si, aquí tiene Vale Lo he cambiado Bueno, no importa Anilate Vale, vale, vale Vale, buenas Vale Al menos esto Esto le va a bajar la velocidad Joder Lo poco que le quita Joder Lo poco de alegría La niña está al 101 Vale La madre Mierda Tiene competitivo Tiene competitivo Shit Vale, voy a cambiar Me la voy a jugar aquí Haciendo esto Pero bueno Yo que sé Este tío Le tengo que atacar Con un movimiento de tipo volador Si es un Anilate Vale Esto me puede hacer daño Joder Si me va a hacer daño Vale Tengo un problema grave Tengo un problema muy grave Este tío Me voy a tener que sacrificar Un Pokémon Y me voy a tener que revivir Bueno Pues voy a sacrificar A este Que es el rival más débil Y vamos a revivir A Crobat No me queda otra No me queda otra Porque la he liado Poniéndole el competitivo Tío Vale Tiene puño de drenaje Y esto Esto me lo va a dejar Hecho polvo Bueno Me voy a dejar con una bebida Él se va a curar entero Que eso no me gusta Vale Aguanto con la banda Focus Pero bueno Vale Si Ha perdido energía Y voy a revivir al match Ya que sé Porque paso Macho Que a Butov Solo está para golpear golpes Vale En fin Si va por otro puño de drenaje Y este Vale Caputops me lo ha debilitado Completamente Macho Caputops Solo hace que debilitarse En este juego En fin Necesito Es que le ha liado Bajándole la vida Le ha liado bajándole la vida Bueno Al menos se recupera estos dos Y vamos con vuelo Vale Está más debilidad a favor Esto no creo que lo aguante Tendría que hacerle un one shot Y si no le hago el one shot Va a ser un problema Y gordo Vale Si 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 Hostia En serio En serio En serio En serio O sea En serio O sea En serio Lo he dejado con un sliver O sea Bueno Electro tigrega Acaba con el Acaba con el Acaba con el Electro Este es más rápido Que probado Así que bueno Me ha hecho la anilate Me ha hecho Me ha dado muchos problemas Este anilate Tío Además con el stat subido A ver Si Tengo que cambiar Encima Diplosion Ahora no tengo Absolutamente nada Contra él O si O si Tengo algo Encima Además el otro Tenía Tajo un brío Tío Me he perdido dos Pokémon Estoy bastante De la shit La verdad Vamos a evolucionarlo No no Este combate Este combate Lo voy a tener que Voy a remolcarlo O sea Me lo voy a pasar Creo Porque no es muy complicado Pero voy a tener que ir a remolque Completamente A ver Vamos con Golpe bajo Y vamos a ver Si lo puedo reventar Más el stat Más la debilidad A favor Ay mierda Shit Llama final Esto lo tendría que aguantar Se va a quitarle el tipo fuego Ahora No puede ser que llama No puede ser que quite tanto llama final No puede ser Si se ha extinguido Bueno pues vale Vale Tiene la vida esfera Por eso ha quitado tanto Vamos con lanzallamas Guay no Ya no es de tipo fuego Si le ha quitado el tipo fuego Esto Esto lo tendría que reventar Vale Bueno el tipo lo siento De hisu ya freer espárragos Vale Vale Vasculegion no Vasculegion lo tengo que cambiar Vasculegion es de tipo A probar De ir con Big Dribble Ya que estamos A ver si Big Dribble Puede hacer algo Al menos Vale Vasculegion Vale Encima es hembra Esto está mal El Sprite Pone que es macho Pero es hembra Obviamente tío En este juego Todos los Pokémon de tipo agua Tienen que tener rayo hielo Es brutal O sea Es que no puedo hacerle nada O sea No puedo hacerle nada Big Dribble Bueno mirad Al menos Espera Le voy a arreglar con el gigatrenado Macho Big Dribble Que no había hecho nada En varios capítulos Pero recuperarme Vale vale Y el contabilidad recupero Y vale Y que tienes Tienes restos No Si Vale Pues aquí va a tener que utilizar un revivir ¿Por qué? Porque no lo voy a Pensar que le haría el one shot Pero no No lo voy a poder hacer Entonces vamos a recuperar a este Me va a hacer ahora otra vez Rayo hielo Ahí está el rayo hielo Y esto sí Este va a ser el final Además de este Digo Joder macho A ver si va a tener Hidroarita alguna mierda Pero no Bueno he aguantado un rayo hielo Que me ha extrañado Que el Big Dribble aguanta Es un rayo hielo Pero bueno mirad Al menos me ha servido Para recuperarme Me tengo a Skulegion De las narices Esto es infumable La verdad Es que en verdad Solo tengo al Electro Talhondum O sea voy con tres Pokémon Electro, Talhondum El Crobat Y a veces Y a veces El Machamp O sea El Big Dribble y el Kabutops No me sirven absolutamente Para nada La verdad O sea Bueno Bas Skulegion fuera Vencido el Hembra además Aunque pone ahí que sea macho Dragapult Si esto es Te voy a dejar Mierda No es la mejor opción La verdad Pero ahí me saco un Dragapult Nivel que nivel 100 Voy a meter la pantalla luz Básicamente Voy a probar De meter la pantalla luz Vale La mete él también Vale Perfecto Entonces aquí lo que voy a hacer Es curar al amigo Voy a curar al Al Houndoom Voy a curar al Houndoom Es que si no No lo voy a aguantar Vale Va por Dracoflechas Mirad Dracoflechas Hostia La animación está bien Pero Es muy eficaz Número de golpes 2 Vale Me cura con restos Está bien Lo que más que no tengo nada Para contarle Giro bola Giro bola Que es de tipo normal Explosión Que no le va a afectar O sea Solo puedo ir por rayo Dejar que me lo debilite Lo único que esto Lo resiste Bueno Aquí vamos Va Dracoflecha 1,2 Voy a dejar que me lo reviente No es que me haga especialmente ilusión Pero bueno Mirad Vamos rayo Algo le iré drenando de vida Dracoflechas Y ahora vale Va por Dracoflechas Con lo cual ahora puedo sacar la Hondum O sea Tengo el de esto Y le queda un Pokémon todavía Pero bueno El tiro tendría que ir bien Y vamos con el golpe bajo Vale Al menos Digamos con lo que le he quitado de vida Con el Electro Y el golpe bajo Suficiente Vale Pues Dragapult debilitado Subirá al nivel 102 Perfecto Vale Y ahora el siguiente Vale Sabelay No Sabelay Le voy a ir con una Llamarada Directamente Vale Va a ser su Mega Sabelay Eso es segurísimo Y aquí voy a ir directamente Voy a ir con Llamarada Lanzayamas Vale Si Ahí viene su Mega Pokémon Un Mega Sabelay Ahí lo tenéis Mega Sabelay Ahí lo tenéis Mega Sabelay Vamos a ir con Lanzayamas A ver si lo puedo quemar Estaría algo Combate de Megas Hombre Juego sucio Bueno Esto no me tendría que quitar demasiado No le voy a ir Vamos a ir por la parada Porque why not No la habíamos Creo que no habíamos visto La animación en el juego Pero bueno Ha golpeado Vale Sigue haciendo juego sucio Y ahora eso sí Un último Lanzayamas Y Sabelay Debilitísimo Bueno Macho Al final cabo El Mega Es el Pokémon más fácil De vencer Porque no tiene objeto Eso es bastante curioso En fin Vencemos al tío Oh ya lo veo Pues vencido El tercer sabio A pesar de tu cortada Veo que has vivido Intensas experiencias Se os ha fortalecido Bien con los Pokémon De modo especial Distinto al que se podría Alcanzar recluido aquí Pero bueno Métere efectivo No hay duda De que vuestra progresión Sigue los pasos Del dragón sagrado Solo espero Que no os malogréis Por el camino Vale ¿Cuánto llevo grabado? Me voy a grabar Fuera de cámara Y ahora vengo Vale pues ya vuelvo a estar aquí Vamos a intentar hacer El último combate Obvia Lo único Esto es un poco Infumable Para ver por dónde Tengo que pasar Es que no he visto Exactamente Vale está ahí Sí está aquí Y vale Podemos avanzar Por aquí Vale Me han hecho aquí Unos teletransportadores Genial Vamos a ir a este Vamos a ir al de arriba Vale Y aquí es por donde he venido Vale Pues vamos a ir Vamos a ir uno por uno Explorando Vale Ahora vamos al de abajo Vale vamos a ir al de Vale perfecto Vamos al de arriba primero Ahora al de abajo Ahora al de arriba Vale vamos a ir primero Aquí a este Vale perfecto Y vamos a ir por aquí Vale perfecto Y aquí sabéis lo que os digo Está tocando bastante las narices Voy a cambiar Voy a poner el crobat El primero No es la mejor Dives del ser Tony Ya has vivido este momento Antes en mis sueños Yo también fui campeón una vez Pero abandoné al poco Cuando logré al fin Escalar esa gran montaña Me di cuenta que fue el camino Lo que disfruté una vez arriba Estaba vacío Tu caso es diferente Siquiera tuviste Ese primero reconocimiento Por parte de las masas ¿Verdad? Pero sí de aquellos pocos Que de verdad importan Esos pocos son los que a la larga Escriben la historia Y el tipo pondrá todo en su lugar Lo más importante es que A diferencia de otros Tu identidad ha sido grabada en piedra Esto es el momento Que tienes que poder elegir Aquellos desafortunados Que no han sufrido adversidad Que han pasado su vida Sin un oponente Sin llegar jamás a saber De lo que son capaces Dichosos de nosotros Por encontrar un rival a la altura No hay mayor honor para mí Que contemplar la larga historia Ya escrita y aún por escribir Y ser partícipe del devenir De acontecimientos Que nos llevaran a nadie Vale Pues vamos contra el cuarto monje Nacho, esta misión es jodida O sea A ver, vamos a ver este que tiene Vale Excampeón Buju Vale, empieza con el Poñetero Buju De las pelotas este Y aquí directamente Le voy a rear con un azamugre Fuera Vamos con un azamugre Y vamos a enreventar Este tío de primera Ya me he cansado De hacer experimentos raros Que vamos a ir uno contra uno Directamente Macho, la madre La vida que tiene El tío este Vale, mire La ha metido el reflejo Eso no me gusta Y que tiene restos, ¿no? Bueno, al menos Gastaré un turno de reflejo Eso está bien Pero vamos a rearle Con vuelo En verdad tendría que hacerle Viento a fin Tendría que haberle hecho Viento a fin, de hecho Pero bueno Vale, Buju Buju debilitado Al menos oye un Pokémon fuera Nivel 104 ya Sí Cuanto más suba Mejor Una a tres Vale, Farigiraf Sí, Farigiraf Tengo que sacar la Home Doom El problema Es que me ha metido el reflejo O sea que vamos a ir Con ataques especiales Es que tendría que haberle puesto Pulso Hombrío Pero bueno Vale, sácame al Farigiraf Ahí lo tenéis Farigiraf Segundo Pokémon Bomba la dos especial Pero vamos a ir con la Zayamas Ya que estamos Y vamos a mega evolucionarlo Directamente aquí Bueno, el Buju Ese fuera ya de las pelotas Vamos a intentar Verter al Farigiraf Y aquí lo voy a intentar Arrearle con la Zayamas Todo lo que pueda Aunque tendría que a lo mejor Hablúe utilizado la Llamarada Pero claro Es que si fallo la Llamarada Hubiese sido Me pongo en peligro El problema es que me ha metido El reflejo ese Vale, va por Bozarrón Nacho ¿En serio? ¿Y qué tienes? Tienes restos también Todos tienen restos aquí Espera Y este creo que va por el tipo normal O sea Verdad, tengo demolición en el otro Ahora que lo pienso Bueno, mirad Al menos dos turnos La demolición Bueno, dos turnos ya Que van de menos Así que bueno Dune Ostias Tengo que ir con Electrod aquí Tengo que ir con Electrod Porque me va a sacar al Dune O sea Me va a sacar al Legendario Máximo Vale Aquí la forma Psicogénesis O sea Me ha metido el campo Vale, vamos con Rayo Bueno, tiene alas Pero no sé Esto supongo que será de tipo Tiene toda una pinta Es ostias Y tiene esfera oral Mierda ¿Cómo se supone Que tengo que vencer a este tío? Hasta luego Bueno, mira Al menos Vale Reflejos de barbines Esparragos Te voy a sacar al Crobat Te voy a sacar al Crobat Te voy a sacar al Crobat Y te voy a hacer un lanzamule Tiene una pinta De ser este tío De tipo Hada Lo único que no me hace gracia Es que me meta el campo psíquico Ese Bueno, le quita bastante vida Mierda Y esto me lo va a hacer el one shot Puta Máxima Psicocarga Joder Me ha reventado el Crobat Mierda Me ha reventado el Crobat Y al otro Que son mis dos Pokémon más potentes Vamos con el Mega Juntum Y aquí me la voy a jugar Aquí me la voy a jugar Hacerle un golpe bajo O al menos no le reflejo ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo utilizar el golpe bajo? ¿What? ¿Por qué no puedo utilizar el golpe bajo? ¿Por qué no puedo utilizar el golpe bajo? ¿Hay alguna cosa que se me haya perdido? ¿Golpe bajo en principio? A no ser que el campo El campo este El campo psíquico No sé si el campo psíquico O algo ¿Daño secreto? No quiero Sepa no afecta El golpe bajo Espera No tenía la banda Claro Claro No ha consumido antes la banda Focus Y esto macho Este tío Este tío me está jodiendo bien En fin Voy a ir con vuelo Vuelo en principio Tendría que reventar al Dune este Vale Con un poco de fuerzas Pero bueno El Dune a freír espárragos ya Y a ver si terminamos Ya se va Vale Vale Fuera Vas a saber que campo es ese Porque Del Fox Buah Del Fox No sé qué Venga va Ah El escampeón Lung Y este tío va a saber ¿Qué es este? Va a arreglarle con vuelo Va a arreglarle con vuelo Si no a las manos sacrifico al Big Tribble Después Y lo vuelvo a revivir O sea Es una Psicocarga Es una putada tener que ganar así Pero Es lo que hay chavales O sea Es lo que hay No me la voy a No me la voy a Aquí Aquí no lo quiero volver a decir Porque esto está chetadísimo Vale El Machamp tampoco me va a servir Absolutamente de nada Y el Big Tribble menos Macho es que sin el Electro Macho es que el Dune ese No sé de qué tipo es Y el Del Fox este menos todavía Vale Ya me embrujaron Aquí venga va Big Tribble debilitado Vale Menos mal Con la banda Focus Tengo que tener la cinta Focus Porque ahora la he perdido Macho Esto no es como el Pokémon competitivo Y nada Bueno mira El Big Tribble De lo único que me sirve es para Venga Fuera Vamos a vencer al Del Fox este Yo que sé Lo que quieras que seas Y ya está La fría de espárragos El Del Fox de las narices El Crobat se está chetando Alakazam Mira qué coño Alakazam te voy a dejar a ti Y ya está Vamos con un vuelo Vale El Mega Alakazam viene Si no lo habíamos visto Aquí está Mirad Aquí lo voy a pasar rápido Porque ya me ha cagado las narices Este combate Tiene un juego ¡Hostias! Mira la me la ha hospedeado Muy buenas chaval Pulso hombrío A ver Hostia sí Vale Pues todo al Electrode Porque este no lo va Va a revivir al Electrode y fuera Ya no Tengo que ganar al Guarrísimo Macho Tengo que ganar al Guarrísimo Pero es lo que hay chavales Es absolutamente lo que hay Venga Otro Rayo Fuera al Alakazam Y un Wierder Vale Bueno un Wierder no me tendré que dar demasiados problemas Pero voy a tenerlo a saber en este juego Mira Patala de asalto Hostia qué potra he tenido Pues venga Rayo Y Wierder vencido Ahora Freire Sparragos el Wierder Macho A mí me la ha jugado completamente Pero bueno Lo que hay Vale Escampeón Lung No olvidaré este combate Y este que es el último Creí que mi fiel Delphox Y el Durspars Que entrené tanto tiempo En la cima del lugar De descanso Del sangrón sagrado Serían suficientes Está claro que alguien como tú No puede meterse Por los paradigmas de su época Hubiera sido grande En cualquier contexto Estaré expectante De cara al futuro Después de toda esta incertidumbre Que nos encanta La bruma vuelve Maravillosas las cosas Vale Pues yo lo dejo por aquí Porque ya nos hemos vencido A tres No sé si habrá otro tío más Pero me han destrozado bien Y nada Lo dejo por aquí chavales Y hasta la próxima Adiós